Música Gracias amigos por continuar con nosotros William Marchena, ponte pila porque te lo voy a pedir otra vez Lo dijo anoche y eso pasó hace rato, pero él anoche lo reconoció ¿Qué fue lo que dijo Maduro? Hemos fallado Hemos fracasado Hemos fallado Hemos fracasado Ahí está, a confesión de parte, relevo de prueba Cuando revisamos la prensa de hace varios días y le hemos hecho seguimiento nos encontramos con paro de los trabajadores de salud las enfermeras, los enfermeros, los médicos Hoy se suman los profesores hay paro en los trabajadores del sector eléctrico Y en nuestro noticiero reseñamos la declaración de un respetable dirigente político venezolano que decía, mira, llegó la hora del paro nacional Esto lo dijo Andrés Velázquez a quien tenemos hoy a través de la tecnología y el Skype con nosotros Ahí lo tienen en pantalla de FBTV a Andrés Velázquez Andrés, muchas gracias por atender nuestra invitación Eres bienvenido al programa Gracias, Carlos Un gran abrazo Siempre a la orden Siempre un gusto conversar Igual para nosotros Andrés, vamos a comenzar por decir que quizás son muy pocos los sectores que faltan por sumarse a un paro y vamos a decir a un paro declarado porque el país está paralizado Así es Y lo que estamos proponiendo cuando ayer ratificábamos la convocatoria es que nunca como ahora está justificado un gran paro nacional en Venezuela Incluso ante las medidas anunciadas el día de ayer o la noche de ayer por Nicolás Maduro en cuanto a materia económica Pero hoy tal como tú lo señalas parado todo el sector de la salud enfermeros enfermeros médicos bioanalistas igualmente el sector eléctrico hoy arranca un paro de 24 horas a nivel nacional con convocado por la FAPUD la Federación de Profesores Universitarios a nivel nacional Bueno y diariamente Carlos se van produciendo una serie de protestas de trancas de calle y protestas en el barrio por la falta de gas por la falta de electricidad por la falta de agua por la inseguridad por los asesinatos que aman salva la relampa comete contra la población arrinconándola también y acosándola sin que exista política pública alguna que le ponga freno a esta situación por el alto costo de la vida por la hiperinflación que recién acaba hace dos días de señalar el Fondo Monetario Internacional que va este año al cierre vamos a tener una inflación de un millón por ciento y una contracción o caída económica en Venezuela de 18 por ciento esto es sencillamente una catástrofe y frente a esa esa cantidad de paros de manifestaciones de reclamo social que se está dando en toda Venezuela he propuesto para la consideración de todos los factores sociales sociedad civil factores políticos frente amplio Venezuela y todo eso lo hemos venido planteando para el debate cosa que se está haciendo y la consulta en este momento de un gran paro nacional que articule todas estas protestas que le dé un sentido político de repudio a este tipo de situación yo diría de desgracia que está viviendo el pueblo venezolano en este momento justamente así allá iba mi próxima pregunta Andrés porque quería que comentaras con la audiencia cuál ha sido la receptividad que ha tenido tu propuesta tanto en los sectores gremiales en la CTB en la UNT en todos estos digamos organizaciones sindicales que se mueven en Venezuela y en los partidos políticos porque bueno más adelante lo vamos a conversar el tema de los partidos políticos de oposición que independientemente de que todos dicen vamos a salir de Maduro cada quien tiene una fórmula para algunos secreta porque yo no la entiendo para otros completamente explicada como es el caso tuyo como es el caso de María Corina como es el caso de Antonio Ledema el doctor Diego Arria etcétera etcétera que pareciera estar en la misma línea pero en el caso de tu propuesta que a nosotros nos parece harto interesante el hecho de definitivamente decirle a Maduro mira nosotros el país ya está parado entonces nosotros lo que vamos a hacer es quedarnos aquí hasta que tú te vayas esto no puede continuar yo creo yo parto de esa de esa premisa lo cual ha sido y cuál ha sido la receptividad Andrés lo que ocurre lo que ocurre hoy lo que ocurre hoy en Venezuela Carlos pasó de una situación de urgencia a emergencia y por eso la justificación de esta propuesta que ha sido acogida te lo digo con toda sinceridad acogida positivamente hacia abajo en la población porque lo ve como un asunto lógico como una respuesta lógica frente al gran malestar nacional es decir que nos organicemos un día de conjunto unidos absolutamente todos en torno a esta propuesta de lucha y que empujemos adelante con este paro nacional que te indico es sus características son las siguientes no es un paro de inmediato indefinido no esta es la primera de una serie de actividades que deben concluir de acuerdo al nivel de combatividad que vaya la población y requiriendo y recuperando la confianza en su propia fuerza esa que perdió después del año pasado hasta que logremos entonces tener el nivel necesario como para convocar a una gran huelga nacional indefinida que nos permite entonces ir directamente a la solución de raíz que es el desalojo de Nicolás Maduro del poder y en la población abajo y en las organizaciones o lo que queda de las organizaciones sindicales organizadas hoy en Venezuela ha sido acogido positivamente en gremios profesionales empresariales en el interior del país la consulta que hemos hecho ha sido bien acogida pero a nivel de la ciudad capital en Caracas bueno todavía se consulta hace debate hay en este momento por parte del Frente Amplio Venezuela Unida una consulta de carácter nacional que concluye esta semana los partidos políticos no se han pronunciado lamentable porque siguen yo diría presentando ese divorcio que tienen con relación a la realidad nacional los partidos debieron ser los primeros en estar claros en relación a los pasos que hay que dar pero al fin de cuenta este planteamiento está hecho definitivamente para todos aquellos que quieren salir de Nicolás Maduro y no para aquellos que quieren acostarse en la misma cama con él eso para nosotros está suficientemente claro y eso tiene nombre y apellido hay un factor hay un factor importante ya quisiera que tocáramos ese tema y perdón que le interrumpo Andrés en este punto pero hay un factor importante que siempre ha sido quizá el alicate del régimen cuando algún sector manifiesta que va a paro y es el tratar de chantajear de amenazar a los trabajadores públicos a los empleados del gobierno si eso eso ocurre pero esta vez la situación es dramática y no le va a salir el juego como ellos quizás quieren tratando de manipular esto porque precisamente los más afectados de caramba hemos perdido la conexión con Andrés Velázquez ya la vamos ahí lo tenemos nuevamente ahí lo tenemos nuevamente Andrés tuvimos una breve interrupción y estabas hablando entonces pero te decía que los empleados públicos del país son los más afectados en relación a esta tragedia que vive el país y es la razón por la que los protagonistas hoy de las de las convocatorias a paro nacional que se están dando de manera aislada por reclamos salariales es precisamente del sector público y es allí donde no ha encontrado Nicolás Maduro con sus ofertas de carácter salarial miserables de hambre no ha encontrado ninguna acogida y la gente mantiene sencillamente la firmeza del primer día en continuar con sus paros convocados desde el punto de vista reivindicativo pero repito hoy en Venezuela tal como está pronosticado de una 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 inflación del millón por ciento hoy día la conciencia que debe tenerse es que no vale ninguna lucha salarial porque ningún salario definitivamente frente a una hiperinflación sin control puede tener algún tipo de valor Andrés vamos a ir a la pausa al regreso me queda todavía una pregunta que tiene que ver con las reivindicaciones de los trabajadores para que después nos metamos en el tema político y en los factores de oposición en Venezuela y la pregunta tiene que ver con los salarios porque tú ves que el gobierno pareciera que para mantenerlos tranquilos y callados le hace unos aumentos realmente vulgares groseros a los militares pero entonces ves a los trabajadores del sector eléctrico a los trabajadores de la salud y ya nos vamos a encontrar con los trabajadores de la educación cuando en el mes de septiembre se reinicien las clases me gustaría tus comentarios al regreso de esta pausa amigos estamos conversando con Andrés Velásquez quédense con nosotros enseguida estamos de vuelta con ustedes en el mes de septiembre Gracias por ver el video.